Abstención. Eduardo Marina Muñoz. Abstención. Uno a uno se levantaban los diputados del PSOE para abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016. 15 socialistas desobedecieron al mandato de su partido y votaron no. Pero aquí les vimos realizando un gesto que hoy le piden al PP y por carta. Bajo el título Un Camino Difícil y Honorable, diputados de primera línea del PSOE le piden a los populares un empujón para intentar sacar adelante la investidura. Recuerdan que se abstuvieron y que lo hicieron para salir del bloqueo, que fue un sacrificio y que no se abstuvieron a cambio de algo sino para que España tuviera gobierno. Ahora es el momento de la reciprocidad y dicen que el PP debería abstenerse sin condiciones, igual que hicieron ellos. Bajo un llamamiento a la honrabilidad firman el documento Antonio Hernando, Lastra y hasta Eduardo Madina o Rafael Simancas, entre otros muchos. Cuando el principal partido de la oposición, que en este caso es el Partido Popular, no tiene capacidad de formar una mayoría de gobierno, no puede impedir que el país lo tenga. Pero no tiene capacidad de formar una mayoría de gobierno, no puede impedir que el país lo tenga una mayoría de los demás. Pero no tiene capacidad de formar una mayoría de ellos.